¡Hola! Amantes del tenis ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí madre mía para jugar, ponemos a Nadal en muy difícil, en difícil en vez de en experto, no hombre a Nadal en experto también, vamos a ello vamos a jugar dobles con Carlitos Alcaraz y de pareja Rafael Nadal contra Ivanovich y Djokovic vamos a ver qué tal, vamos a jugar un set 6, juego por set y a ver qué tal para las olimpiadas vamos a simular esto y vamos a ver, tengo ganas me va a sacar de quisi o Nadal ya te digo, Nadal que está en baja forma, pues va a correr lo que no está escrito, va a correr Nadal así que espabile vamos a ello, esto va a ser épico no más, se miente a ver qué tal bueno, ahí está la presentación porque claro, los cuatro no caben en un pasillo tenemos ahí las cámaras también, el público el recorrer por ejemplo, lo que tiene una cara un poco rara en fin, vámonos que nos vamos y por último pues tenemos a Ivank Djokovic vamos a ello vamos a ello empieza sacando Carlitos no le gusta pero en fin es lo que hay vamos a subir porque de eso de eso va ¿a dónde va? Nadal si empezamos así la vamos a tener bien, bien, bien buena ahí está cubre cubre buena Ana Ivanovi se ha ido muy lejos ¿no? huya mira que dejada buena bien buenísima Rafa te veo bien te veo ahí con con reflejos tú solo tú, 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 tú tú solo tú solo yo termino el punto si quieres que mamón Djokovic ¿pero qué ha sido esto loco? la lucha top y caos pero al final Djokovic ha tenido que cambiar ha tenido que cambiar y no vea cómo levanta la bola esa que la pista esta parece muy muy grande bien no cambian bueno cuando cambian me estoy cumbiendo a ver este Carlitos los dobles no lo tiene tan madre mía me están reventando venga pero mete alguna claro claro tío pero esto ¿qué es? me están reventando nada a ver háblame compañero dime no sé dime algo pero está ahora mismo vaya reventada igual no deberíamos estar tan pegados a la red buena tuya reviéntale bueno a ver la chica es experta en pase así que ojo cuidado con con Ivanovich también vale buena cambio cambio bueno quédate ahí me he rayado tío buena le bajada a la chica colega bien 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 ya entra primer punto que mete nada ya está con la pierna arriba ya está con la pierna arriba el colega míralo sí señor ya está con la celebración y a tope un poco más vamos y la deja sin pie ah bueno y salgo yo que bien sale sale Carlitos celebrando venga Djokovic que te gano no me lo creo pero que haces venga dale colega que a ver que no también sabe hacer remates tío que pasa que como te han puesto a ti un remate pues has dicho bueno pues buenísima que haga otro nuevo a ver a ver quien lo hace mejor te veo demasiado cerca de la línea nadal chaval que me das a mí loco bien metido bien metido bueno carolina mina ya sabéis nuestra personaje que nos creamos y tal que tenéis la serie en el canal os la recomiendo buena venga yo abro yo abro yo abro ángulo yo abro ángulo yo abro más buena mira mira tú por donde tenía el paralelo fácil nos hemos roto nos hemos roto mutuamente nos hemos roto mutuamente no tuya tuya buena Rafa que buena chaval vaya línea pero que hace loco tuya 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 también chaval que me das lo ves así en equipo Rafa tú vas a todas las dedos y yo voy a las de delante así nos entendemos ha habido una bola esta creo si si esta que me ha atravesado mira pum eso en el tiebreak creo que no pasa eso en el tiebreak colisiona bueno eso no pasa porque no hay dobles pero si hubiese yo creo que colisionaba en el muñeco y te daban un juego además venga no que mal la broma a ver no 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 tuya tuya Rafa a tu sitio ahí está topikapo yoko tuya tuya que de coña mira ya está levantando cada uno con su animación uno levantando la rodilla otro levantando el puño cada uno levanta levanta lo que sea cada uno levanta lo que sea me cago en panini y bueno esta que levanta también la mano si señor y la coletilla ahí girando venga vámonos eh que mamón tu 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 buena buenísima pablo tuya tuya no tuya tuya vamos tuya tuya llegas 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 ahí está no pero al otro he dicho tu sitio tu sitio igual en nadar el derecho no cago en todo cago en todo que sacas a jokovic amigo que estás en en el lado de la ventaja que sacas a jokovic colega venga jokovic que la segunda vez no me la haces la segunda vez no me la haces crack madre tu 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 llegas llegas sobra tu 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 llegas llegas ahí está así me gusta nada el corriendo aunque no el corriendo tu vida tu 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 esta es mía esa es tuya esta es mía no era broma tu 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 bien ahí está nada nada somos los cracks de nadar o sea vamos a ver nos compenetamos increíble nos llevamos toda la vida siendo pareja de dobles no hemos ni entrenado este es el primer hemos ido directamente al primer partido no teníamos tiempo para nada y otra vez salimos nosotros ok bueno pues venga vamos a ello mira te dejo todo el hueco Yoko y que no que era broma era broma Yoko no me he escuchado venga bueno pues de momento vamos a aguantar con nuestro con nuestro saque mira todas las pisadas que tenemos ahí me va a reventar chica buena tu 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 llega ahí está que ha sido eso raro venga muevo que buena que buena así se ve buenísimo a ver no vamos a ver las repeticiones que puedo entrar pero ha sido muy buena vamos a luchar con ángulos mira que angulito vale esa ha sido una cagada pero ya está lo tienes ahí buena para cagada la Yoko tenemos que luchar de ángulo buena revienta reviéntala que dices loca pero que dices para el otro lado Rafa Rafa tuya que buena que buena loco la pelea que hemos tenido ahí con Ivanovic no veas ahí la peña con Yoko 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 pero bueno ahí lo celebramos vámonos nos vamos venga tres bolitas loco déjame carona al tío déjame una déjame una vale no soy Ruth para que le quites todas las bolas chaval que me das nada es tan picadísimo como se nota pues nada o sea es que me ha tirado arriba arriba no llegaba no llegaba creo que me tengo que separar un poco de la red al centro para ver si muevo a la Ivanovic Rafa que no he llegado que estafa que estafa a lo mejor le he dado tarde pero me ha parecido muy estafados pero bueno también es verdad que me ha eché un poco de contrapié y todo el rollo otra pelea Ivanovic tú ya paralelo tú joder colega tú también te voy para atrás creo que es esto loco bueno menos mal no no que putada se venía el paralelo creo yo no lo sé ah es cierto ha sido raro han pillado la red al final bueno eso que ha sido Pablo menos mal que no lo ha aprovechado buenísima buenísima Rafa no lo suficiente no no pasa nada a ver si esa es subimos vamos madre mía con las boleitas madre mía con las boleitas salimos nosotros siempre con pero esto esto que es esto que es me cruzo ah no todavía no venga a donde ibas que estaba yo pendiente sabía que me lo ibas echar te he hecho una contra cara vámonos una por cierto la imagen esa ha salido hace un momento muy chula buena buenísima Pablo vamos pobre ahí tuya buenísima y ahí está no me lo creo tío que suerte loco igual no ha sido suerte ha sido calidad ¿no? no veo lo que están durando los puntos esto hay que meterle prisa pero claro que pocas veces ¿qué cojones ha sido eso Rafa? tu 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 al cuerpo me lo he hecho al cuerpo me lo he hecho buen ángulo Nadal métete no me lo puto creo línea por fuera si alguien lo podía hacer era Djokovic ¿no? o sea nos han vuelto a romper nos han vuelto a romper toma ángulo Fabila vale esa se me ha ido un poquito hijo de su prima Djokovic ahí esperando el mamón tengo que mejorar no me lo creo que ha llegado la desgraciada de la coleta Ana déjame un poquito no lo he hecho mal ahí pero buena Rafa bien no se la has tirado a la otra bien bien buenísimo venga ciérrate ciérrate un poco Rafa eso es hazme caso hazme casito Rafa una dejada ¿por qué? por la cara uff es que llega venga llega esa aquí llega también ¿y a esa? ¿llegáis? ya no bien Rafa bien bien moviéndola vale bien atento ahí toma toma ángulo toma ángulo toma ángulo pero que ah vale vale digo que no le ha dado Carlitos y le estaba dando vale no es que le ha visto claras que iba afuera y de hecho ¿para qué le voy a dar? vamos a tirarle una profunda a los pies a ver si se raya vale que como ya hablamos en voz alta he dicho bueno pues mejor a Ana buena buena Pablo no 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 ¿a dónde vas? nada al tío no 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 me hagas el ¿sabes? o sea es que si si veo que me que te vas como para la izquierda loco mira la he sacado fatal bueno ni tan mal ¿qué hace? era mía ya está quitando bola bueno si es que el desgraciado está ahí tío llega eh venga llega esa crack llega esa crack ahí estamos con la ventajita vamos a hacer saquebolea déjamela Nadal Nadal ¿qué cojones? Diego cuidado el centro pero ¿qué ha pasado? Carmetos si te lo he dicho cuidado el centro me cago en Panini que me ha pillado que me ha pillado calla buena buena tencia esto es muy duro esto es muy duro bueno un golpe un poquito más malo llego 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 esa ha sido una patata menos mal que la de Jokovic también dos veces patata por dos y ojo tú 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 llegas eso han subido a la red Nadal toma la especialidad de Carlitos dejada y llega bueno 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 puntazo puntazo bola del partido señores bola del partido bola del partido qué pena que no haya hecho un contra un contra un gran Willy o algo así tío hubiese molado y menos mal que no le ha cagado un volea ya lo que me faltaba ¿no? sí señor chupacámara Carlitos todo el rato sales tú amigo ¿estás fijado? ¿unéis? yo no me lo puedo creer venga vamos ahora sí joder menos mal no menos creo desgraciado ¿quiere ganar el punto loco? yo tío si es que no puedo recolocarme bro vaya locura pero al centro al centro y para adentro así y le da ¿qué es esto loco? ¿qué es esto oro? ¿qué es esto tío? o sea cojones vaya locura y lo guapo de todo esto es que la bola va fluida y el juego ha fluido gente o sea lo que está pasando aquí de tantas balas iba a decir pero es que es prácticamente como balas ¿sabes? las quiero poner como un poquito centrada para que la muchacha para que Ana buena buena y llega y el remato ¿qué dices? ¿pero qué cojones es esto loco? ¿qué cojones es esto tío? pregunto ¿qué está pasando tío? o sea pero lo fluido que va es increíble es increíble lo fluido que va nada ahí está el chupacabano de Carlitos es increíble lo fluido que va toda yo toda yo Rafa buena buenísima una jugada inteligente tío una jugada inteligente increíble bien 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 es lo que quería ha salido más o menos quería moverlo o sea que bien nada al tío ¿por qué te mueves de tu sitio? qué complicado vale tranquilidad vaya hostia a tu sitio bien me voy a picar con la chica esta con los ángulos infernales voy a hacer un paralelo que lo vamos que lo vamos a flipar ya quédate eso vuelve a tu sitio buena bien dejada oh oh que mal que mal golpe ya lo siento me ha dado el tío es que hay algunas veces que yo como que se abre otras veces que no tío no tú 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 y yo pero que te has asustado por el grito ha sido muy desparado el grito y te has asustado por ella vale vale yo también yo la he mirado que cojones que le ha pasado el tobillo tuya buena eh bien los reflejos que cojones que cojones tío nadal remiéntalo dale el poder hombre que ya le he dicho una vez no me acuerdo dónde en qué torneo así se hace Rafa aprende cuando yo saque quiero que haga lo mismo vale Rafa mira cubre un poquito aquí por si acaso venga tiene esa ahí está vamos bien cierro bien cierro bien cierro bien cierro bien no cierro ahí está vamos bien 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 Rafa bien un pelote todo picado tuya 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 también Rafa llega de sobra hombre no qué 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 que ha pasado ah que la ha tirado fuera que la ha tirado fuera que la ha tirado fuera por los gestos vamos porque quería que le entraba tío se la ha tirado muy rápido porque digo a ver si no la huele ha sido casi línea tío casi línea toma toma remate eso me lo he de que rápido ojo que nos ponemos ahí con ventaja que nos ponemos ahí con ventaja loco vale vale tuya tuya también están motivando que porque no la ha tirado carrito qué raro no pasa nada sí que pasa pero bueno pero qué es eso venga vamos 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 no vale llego 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 mi burrito de nuevo vale es mío es mío es tuyo buenísimo lo ve tenías que aprovechar el momento era esa eh tienes el paralelo amiga amigo que diga mía 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 cambio cambio qué lástima no he podido aprovechar bien esto qué mamón tenía que haber tirado de cortado ahora sí ahora sí bien Rafa te veo ya sólido te veo ya sólido sólido snake venga mira cómo le he movido sí señor claro me das confianza pero como te veo medio medio regular en la final esa que jugaste en Suecia no me gustó ni un pelo tú ya me voy un poquito más para atrás vale vale llego 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 bien tú 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 centro ahí está no me lo creo es que te quedas mirando la bola nos ha pasado que se ponen a jugar dos notas en el pádel por ejemplo te quedas tú empanado porque no la estás tocando buena qué mierda la bola ha tardado mucho en llegar no me la voy a jugar buenísima buenísima cuántas pesas a levantar esa rodilla rata como 40 ¿no? como todas las bolas que se han jugado creo venga furia con furia toma creo que iba afuera pero por si acaso me la ha jugado pero tela me la ha jugado pero tela sube sube todo picao Rafa Rafa eso cambia pero ¿por qué no me la pasáis a mí? por eso no me la pasáis Rafa otra una rodilla arriba es increíble solo hay un script solo hay un script va pero al centro ¿no me viste tú antes Rafa? mira que dejada soy especialista yo en dejadas mira que globo ahora ¿qué dices? otra dejada pues el punto de partido puede ser ¿no? también no lo han quitado Rafa no lo han quitado el punto de partido me cago en todo el globo de mierda que he hecho claro quería el centro pero se me ha ido un poquito hacia Jokovic y bueno pues luego lo ha hecho bien luego lo ha hecho bien toma ¿qué dices? ¿qué dices? buena buenísima 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 Rafa levanta y la agáchate lo que tú quieras y yo pero ese remate que ha pillado de locos no se puede jugar dobles gente no se puede jugar dobles en este juego por la televisión que genera es una locura punto de partido tenemos dos bolas y lo tenemos y lo tenemos grande solo media hora creía que iba a durar tres seis tres al final menos mal podríamos haber ido al tiebreak seis iguales nos habría dado vamos pero increíble ¿y la bola del partido cuál ha sido? ¿a esa? pues vale pues vale ok pues ahí está ahí están los ganadores ya se han ido Ana y Nova y bueno pues una locura de partido en fin espero que os haya gustado recordad suscribiros y comentar que os ha parecido este vídeo creo que es el único juego de dobles que puede hacerte sentir que estás jugando al tenis bueno no tampoco es eso porque la bola van tan exageradamente no sé es un estilo diferente pero es súper cardíaco o sea es una locura de tensión en fin espero que os haya gustado muchas gracias por verlo un saludo y hasta más adiós locos